De mañana Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana Mira, la ruta que ha trazado el Instituto de Miami sobre huracanes y seguimiento específicamente para este momento Dice que Dorian va a impactar La Alta Gracia, El Ceibo y Samaná Esas son las tres provincias que están justo en el centro de la trayectoria Espero que no quiera coger la carretera Samaná-San Francisco Porque si entró por ahí, está entre las dos montañas Mira, vamos, gracias por esas orientaciones Y decir que de alguna manera nosotros estamos en menos riesgo Pero estamos todos alertas Vamos en este momento a presentar a nuestro compañero Francis Rodríguez Con el tema central del día Vamos Gracias, Julio, Carolina y amables televidentes Miren, en estos días La sociedad ha sido alertada De presencia de organismos internacionales de combate y lucha contra el crimen organizado transnacional DEA y FBI con una operación conjunta de esos organismos en el territorio dominicano Tras las huellas de un individuo que se apoda el abusador Con él, los relacionados a dicha red Y otros que sin pensar, diría yo, en su relación primaria Porque se supone que era un individuo conocido De gestión comercial importante De valoración por la relación política-militar en el país Todo normal, una vida normal La que puede tener cualquier comerciante del área artística o del área de la farándula Todo normal Obviamente que es lo que trato de De Desarraigar, es decir, de sacar De desmontar Porque ahora, como decía un abogado en las redes sociales Ahora nadie lo conoce O nadie quiere ser su amigo Pero sí había muchos coritas, como le dicen Es coritas que le dicen Que le gustaba estar donde él llegaba Dejaba propinas hasta de 500 mil pesos Según me dicen Mochila con dinero para todos los que estaban ahí trabajando Llegaban con la mochila Con la mochila, la famosa mochila Y la sociedad que presenciaba y se beneficiaba de forma silente No Iba A matar la gallina de los huevos de oro Pero es el grado De Complicidad Sin darnos cuenta Por el trayecto de disfrute Que ninguno se hacía la idea De los Que recogían migajas ¿Por qué lo hacía? Y con qué respaldo Lo hacía Y eso descubre y destapa Uno De los tantos que sabemos Operan en República Dominicana De forma opulenta Pero un tanto más Personal Más personalizada Más caballerosa De una forma Menos Comentada Pero los hay Y ciertamente que hay Libros que refieren Las mafias en el mundo O el GES 20 de las mafias Se puede destapar De que son individuos con un alto Conocimiento De comportamiento Que verlo en su desempeño Parecen príncipes O Jeque árabes Que tienen una educación Y una riqueza Producto de la explotación Del suelo y subsuelo Y de los minerales Y del petróleo Esto Con un respaldo Funesto De toneladas De drogas En República Dominicana Toneladas Y se hace Conocer Hoy Por las autoridades Que tuvieron que actuar No por iniciativa propia Sino por iniciativa Y con consecución De los órganos internacionales Que si controlan El paso A 90 millones De consumidores Que tienen De aquel lado Y nos juzgan A nosotros Como país De transporte Como país De trasiego Como país De comunicación Con esa droga Y una parte De esa La manejaba Este tipo Aquí A la luz De todo Un esquema Que devela Destapa Imágenes Tristes Para mí Porque no es posible Que ver un Silfrido Párez Pérez Que ha recorrido Dentro de lo que son La vida militar De un dominicano Guardia O marino O policía De llegar a tener La jefatura Del Estado Del Estado Mayor Y que se destapara Que él tenía Cinco años Dándole seguimiento Como una forma De no quedarse callado Que era mejor Que se quedara callado Pero entonces Es una contradicción Porque entonces El Ministerio Público Dice que son 20 Y Silfrido dice Que son 5 ¿Cuántos son en realidad? Bueno La visibilidad La gestión de él Le estaban dando Un seguimiento De la gestión de él La visibilidad de él Era hasta 5 años Desde 5 años Un seguimiento Para ver Que compraba Un reloj Que costaba 370 mil dólares Francia Yo sinceramente No sabía Que había un reloj Tan caro en el mundo Y él desechó 3 en el video Y anoche Nuria Deptapó De una forma Imagínate tú Un individuo Yo soy millonario Dice Y con su vajilla De copas Hermes Que cada una Cuesta 375 dólares Unos 15 mil pesos Por copa De champán Y cuidado Y cuidado Que deje caer una Me imagino yo En esa fiesta ¿Qué le pasa? Y su juego de mesas Fendi De 17 mil dólares Pero a todo esto La sociedad Víctima De las realidades Que ofrece Ese mundo Mientras tanto Jóvenes brillantes Nuestros Hijos Hijas De profesionales Pudieran estar Hoy Sumidos en las drogas Por dejarse llevar De individuos Como el abusador Por dejarse llevar De amiguitos Cercanos Con lo que se hacían Las fiestas Del abusador Pero a todo esto Políticos Engrampados En el poder En este gobierno Y en otros Conocían De este Señor Da pena Que saliera A relucir La parte Familiar Porque siempre Será para mi Un tema De mucho cuidado Las esposas O la esposa Chachabón Elegante Elegante Y buena Mosa Joven Y no tiene un perfil Como de una mujer Escandalosa No es de perfil No es de perfil Del arrastre Que tiene En rostro Y forma de comportarse El mismo abusador Paradójico Pero Pero la vida De las esposa Para disfrutar Para disfrutar Y de velar Todos los crímenes Y delitos Y delitos Que cometen Para conservar Y tener una vida De ese tipo Que en principio Era un referente Comercial Y se hacían Los chivos locos Y los tontos ¿Cuándo vamos a madurar En nuestro país? Y que Estos Pasajes O estos episodios No pueden Superar El episodio De buen comportamiento De hombres y mujeres De este país Profesionales Abogados Ingenieros Médicos Fabulosos Que tienen Producto de su trabajo Limpio Y honesto Riquezas Que no la exhiben Ni la exponen Ni abusan Del uso De esos recursos Porque no es posible Que este país Tenga los vehículos Que ese señor Tiene Que ahora no aparecen Como no aparece él Ferrari Una jipetica De 470 mil dólares Adiós Esa es la jipeta En la que él andaba El día que fue A ver El En la A ver González Que fue una de esas En que llevaron A David Ortiz Y que tiene sentido Lo que decía Lo que decía Carlos Rubio De que él En la actitud Que estaba ahí Que no hablo con familiares Simplemente a merodear Era como para confirmar Si había sido Liquidado O no Me atrevo yo A asegurar O darle credibilidad A lo que dijo Carlos Rubio Se dice que él Desde un punto Del país Está negociando Entregarse a las autoridades Norteamericanas Esta semana Bueno De todas maneras La sociedad Dominicana Somos lo que tenemos Que auto evaluarnos Y buscar La forma De indicar Hacia donde Queremos dirigir La vida Del dominicano O si eso Es lo que va a copar Y es lo que nos va a dirigir Y es lo que va a determinar La imagen De los dominicanos Que tú salgas Y que te vean En un país Dominicano Me imagino La tierra Del abusador Pero eso ha sido Una construcción Distorsionada Del bienestar Y de lo que debe ser El fin Porque el dinero No es todo Y es una Idea distorsionada De la riqueza Es distorsionada Del uso De la riqueza Por parte De un individuo Que de la nada Puede llevar mochilas Como propina Para todo el que estuviera ahí Y que las autoridades Sabían que estaba ahí Que se estaba haciendo eso Y nadie decía nada No se cuestiona El porqué De esta exhibición Exagerada De dinero De riqueza Muchas veces Francis Encontraban droga Y se la devolvían Porque era de él Entonces Eso se relaciona Con la fiscal De Villavasque Se relaciona Con los delincuentes De Cuello Blanco De Punta Catalina Que son todos César abusadores Pues mira A mi me dio Mucho más pesar La actuación No la voy a hablar La del procurador Pero la del Ex procurador Domínguez Brito Que en un espacio Gobierno de la mañana No En el sol de la mañana Se destapara O se despachara Con mea culpa Dice que Hago mea culpa Porque Yo tenía conocimiento Y solamente Y solamente Me circuncribí A preguntarle A los organismos De seguridad En este caso DNI Y los investigadores De la DNCD Y le decían Que le estaban Dando seguimiento Nada más Y él se conformaba ¿Tú sabes Lo que es eso? Pero no esto Que luego En otro programa Se despacha Con asegurar Que existía Una mafia En el poder judicial Que dirigía El abusador Y otros capos Para justificar Lo que él dijo Cuando Feli Bautista De que él no creía En esa justicia Pero así Si es bueno Decirlo Ahora Donde no hay Ninguno De los incumbentes Que usted decía Así si es bueno Dominguez Brito Irresponsable Abusador también Porque es un abuso De su parte Poner en tela De juicio A la justicia Entera Y al poder judicial Entero Solamente para justificar Que desde el palacio A Dominguez Brito Le mandaron a decir Que no sometiera A Feli Bautista Y estos mismos Que están desacreditando A Feli Bautista Y a Leonel Son los mismos Que negociaron Solito Con Feli Bautista En el palacio Para que fuera El candidato Porque la hermana De Danilo Medina No prendía Ni con Ni con gas Entonces Eso Está destapando Esta Esta caja de grillo Y el pueblo Tiene que saber Quienes Son Dueños De una verdad Que mínimamente Ayude A entender esto Y a paliar esto Eso es lo que yo creo Que es una irresponsabilidad De asegurar Que en ese trayecto La justicia estuviera Manipulada Aunque yo Tengo Mis propias convicciones Respecto al consejo Del poder judicial Que yo dije siempre Que se convirtió En un órgano Más que regulador Y sancionador Fue un órgano Inquisidor Porque Trabajaron A jueces Que por decir El derecho Y su propia Decisión Basada en lo que era El derecho Los abogados Se fueran al consejo Del poder judicial El consejo Del poder judicial Se permeara Y votaran jueces Y demoralizaran jueces Eso está mal Pero no para que venga Dominguez Frito A asegurar Que su falta de actuación Se correspondía A que él no confiaba En esa justicia Porque es un irrespeto Al orden del poder judicial Porque que haya uno Que haya caído dos No significa que Todos Son los mismos Nosotros tenemos jueces Y lo defenderemos siempre Esa es mi posición Muchísimas gracias